Número de orden 358, Muñoz Moreda Camila, se expresará en representación propia. Buenos días, mi nombre es Camila Muñoz Moreda, soy bióloga e investigadora del Instituto de Conservación de Bellenas. Me encuentro hoy aquí para expresar mi rechazo absoluto sobre la perforación del pozo exploratorio Costa Fuera Argerich 1 y me opongo a todo tipo de actividad hidrocarburífera en el mar argentino. El bloque Cancién comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados, siendo el bloque más grande de la cuenca norte del mar argentino. Este sitio es escenario de importantes procesos de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, historias de vida, flujos de dióxido de carbono, entre otros, y por lo tanto su conservación es prioritaria. Los impactos abióticos, bióticos y socioeconómicos de esta actividad son claros y evidentes. Existen innumerables argumentos que sustentan esta afirmación. En esta audiencia hemos sido tildados de exagerados y alarmistas a quienes nos oponemos a esta actividad. Sin embargo, estudios científicos muestran que lejos estamos de eso. Las secuelas producidas por la actividad hidrocarburífera desde la explotación, extracción, quema de combustibles fósiles, ya las estamos sufriendo nosotros y el resto de las especies que habitan el planeta. En el agua, los derrames de hidrocarburos afectan de forma directa a las ballenas y al resto de las especies, por inhalación, ingestión y vía dérmica. Cada una de estas vías provoca un conjunto de respuestas fisiológicas que pueden afectar la salud, así como la supervivencia y la reproducción a largo plazo. A su vez, pueden verse afectados de forma indirecta a través del alimento. El sitio que se propone perforar se superpone con un área sumamente relevante para las ballenas francas durante su época de alimentación en primavera-verano, por lo que los efectos serían enormes. Y luego, la quema de los combustibles fósiles, que empeoran los efectos del cambio climático. Muchos creen que el cambio climático significa el aumento de la temperatura. Sin embargo, esto es solo el inicio de la historia. Un estudio publicado en la revista Science advierte que el calentamiento del océano afecta la supervivencia de las hembras de ballenas francas-ofreras, debido a que el incremento en la temperatura superficial del mar reduce la abundancia del krill. Esto podría retrasar o incluso impedir la recuperación de las poblaciones de ballenas y otras especies. Entre finales de septiembre y principios de octubre, se registraron 30 ballenas francas muertas en el Golfo Nuevo, Península Valdez. De estas 30 ballenas, 19 eran hembras adultas. Una de ellas, una hembra que conocemos, 1972. Y la hembra fue avistada en Península Valdez en dos oportunidades junto a una cría. Ayer se confirmó la presencia de biotoxinas en diferentes tejidos excluidos de los individuos muertos. Estas biotoxinas son producidas por algunas especies de algas de forma natural. Sin embargo, su crecimiento se ve favorecido por el aumento de la temperatura del mar como consecuencia del calentamiento global. Para mitigar los efectos del cambio climático, necesitamos transicionar hacia energías renovables y no seguir fomentando la explotación y el uso de combustibles fósiles. Sabemos que la acción climática requiere de importantes inversiones financieras por parte de gobiernos y empresas. Pero la inacción climática es y será mucho más cara. Lo que hoy nos encontramos debatiendo se trata de energía, de economía, de biodiversidad, de salud humana, de inequidad e injusticia social, de ciencia, de agua, de vida. Seguiremos sufriendo las consecuencias del cambio climático y la destrucción de nuestro planeta mientras no tomemos decisiones bajo la premisa de que la Tierra es un sistema en el que todo está conectado. Las especies dependemos unas de otras para vivir. Para finalizar, quiero dar mi apoyo a lo expresado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y los representantes de sus organizaciones miembros, la doctora Manuela Funes y el gran poeta Pedro Aznar. Muchas gracias. Continuamos entonces. Número de orden 359. Mele Sofía se encuentra en la sala. Continúo.